Hoy exactamente 18 días Nos faltan 18 días para que cumpla 5 años de haber sido asesinado Es triste como un venezolano que no ha salido en los últimos años de Venezuela Viene a Cúcuta y se toma foto en los supermercados con un jabón El chico perdió sus dos ojos 62 perdigones que quedaron alojados en su rostro Donde le cortaron la planta de los pies con hojillas y navajas Le levantaron las uñas de los pies Le envolvieron la cabeza en las bolsas negras y le echaron insecticidas La situación de Venezuela es una situación muy difícil Yo lo he señalado como una grave situación de violación de derechos humanos Ellos entraron, tumbaron las puertas Mis hermanos, mientras ellos entraron a mí me escondieron Yo estuve tres horas y media Oyendo como torturaban en mi casa a mis hermanos Oí gritos, oí lamentos, oí arrastra La gente siendo rascada Le metían corrientes y sustenticos detrás de la oreja Volvían la cabeza, le metían electricidad a unos cables Y le ponían como una espuma Y lo enrollaban con tape Y lo prisionaban demasiado fuerte Que él pensaba que la cabeza se le iba a explotar Y luego de ahí le metían corrientes Esto es la protección de los derechos humanos Que hoy reconocemos ante toda la comunidad internacional Que están siendo violados en Venezuela Gracias por ver el video